Memorando número N, ACHG, BRLA 001-2023, trámite 43-48-34, asunto solicitado de cambio del orden del día para la sesión 860 del Pleno de la Asamblea Nacional. De nuestra consideración y ejercicio, la facultad que nos confiere el artículo 120, número 9, la Constitución de la República, concordante con el artículo 129, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitamos el cambio del orden del día de la sesión 860 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 30 de marzo de 2023 a las 10.15, a fin de que se incorpore como segundo punto del orden del día el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional, en el que se solicita control político y fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito, así como el recibimiento en comisión general del Pleno de la Asamblea Nacional del señor Luis Javier Díaz Río Frío, presidente de la Cámara de Transporte Terrestre y Turístico, Región Centro 3, quien ha solicitado a la Contraloría General del Estado se realice acción de control a la Agencia Nacional de Tránsito en aras de cumplir la conectividad nacional e internacional en cuanto al transporte turístico. Con sentimientos de distinguida consideración, suscríben los asambleístas Ana Herrera Gómez y Blasco Luna Arevalo. Hasta aquí, señor presidente, el texto de la solicitud de cambio del orden del día. Tiene la palabra la asambleísta Ana Herrera Gómez. Presidente, buenos días con todos y todas las legisladores. Un saludo cariñoso para los ciudadanos que nos escuchan y de manera especial para los representantes del transporte turístico que hoy nos acompañan en las barras altas. Un saludo cariñoso sobre todo para ustedes. Este cambio del orden del día, presidente y legisladores, que fue presentado de manera conjunta con el asambleísta Blasco Luna, que por un tema de salud hoy no puede acompañarnos en el Pleno de la Asamblea, pero lo que busca este cambio del orden del día es poder transparentar el accionar de la Agencia Nacional de Tránsito en torno al transporte turístico, a la asignación de cupos, a la asignación o a las aparentes irregularidades de las denuncias que hemos recibido, tanto el asambleísta Luna como mi persona, en el proceso de asignación de cupos, de frecuencias y demás procedimientos que nos ponen en alerta sobre la necesidad de realizar una fiscalización de manera transparente, como es nuestra obligación. En el debate ampliaremos más la información respecto de estas denuncias, pero decirles que este cambio del orden del día está respaldado en torno a lo que dice la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sobre todo en sus artículos 77 y 79, que manifiestan que ningún tipo de transporte podrá prestar otro servicio que no sea el autorizado al respectivo título habilitante y eso en este caso no se está cumpliendo. El transporte turístico dentro de la cadena de desarrollo de esta actividad en el país cumple con un papel preponderante y es nuestra obligación poder garantizar que se cumpla la normativa, que se cumplan los requisitos y que se trabaje de manera adecuada. Con este proyecto de resolución lo que se solicita, como se indicó, es el control político, la fiscalización de la Agencia Nacional de Tránsito, que puedan comparecer las autoridades y transparenten lo que está ocurriendo en torno a este sentido, por lo que compañeros y compañeras legisladores solicitamos de manera muy comedida su apoyo para este cambio del orden del día, que podamos escuchar lo que tienen que decir los representantes del transporte turístico y que luego podamos apoyar también el proyecto de resolución. Gracias, Presidente.